Saludos a todos, bienvenidos a este canal informativo. ¿Por qué Nicolás Maduro aparece 13 veces en la papeleta electoral venezolana? Para muchos críticos del gobierno, la disposición de la boleta electoral es otra medida del gobierno autoritario para sesgar el voto a su favor, incluso cuando las encuestas sugieren un apoyo abrumador a la oposición. Estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. También le invitamos a que deje un me gusta para apoyar todo nuestro contenido informativo. Muchísimas gracias y sigamos con esta noticia. No hemos visto nada similar a esto. Así fue como dijo Staffan Darnold de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, un grupo a las afueras de Washington que asesora a más de 30 países en operaciones electorales. El diseño de la boleta añadió, parece darle a Maduro una clara ventaja. Es una ventaja estar en la parte superior de una boleta electoral porque normalmente eso es lo que la gente está mirando. Así fue como dijo, el gobierno de Maduro ha puesto numerosas limitaciones a una votación libre y justa, ha descalificado a candidatos y arrestado a activistas de la oposición y dificultado que millones de venezolanos que viven en el extranjero se registren para votar. Para muchos críticos del gobierno, la disposición de la boleta electoral es otra medida del gobierno autoritario para sesgar el voto a su favor, incluso cuando las encuestas sugieren un apoyo abrumador a la oposición. A medida que la elección ha sido cada vez menos competitiva, los instrumentos de votación se vuelven más compusos, dijo Eugenio Martínez, director de Votoscopio, una organización de monitoreo electoral. La autoridad electoral venezolana no respondió a la solicitud de comentarios. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Lo invitamos también a quedarse hasta el final de este video si quiere permanecer bien informado y bien conectado con las noticias de última hora. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Los venezolanos acudirán a las urnas y bueno, lo que se espera es que ese régimen que empezó Hugo Chávez y que continúa en manos de Nicolás Maduro, pues se dé por terminado. Y por eso, nuestro invitado, Leopoldo López, líder de la oposición allí en Venezuela. Señor López, es un gusto que esté con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Bueno, mire que han ocurrido muchas cosas y seguramente pasarán otras más en estos días que quedan para estas elecciones. Por lo tanto, Leopoldo, tengo que preguntarle, digamos, fragmentado por todo lo que ha venido pasando. Lo más reciente, esa denuncia que hizo María Corina Machado, en lo que podría configurarse un atentado, porque le cortaron los cables de los frenos, ¿no? Eso es muy grave. Sí, mira, eso es parte de lo que ha sido el contexto de este proceso que se está dando para el 28 de julio, que no son unas elecciones ni libres ni justas. Una elección, un proceso largo en donde Maduro ha incumplido todo, inhabilitó a María Corina, quien ganó las elecciones primarias, luego impidió que se registrara Corina Lloris, luego impidió que los venezolanos que estamos en el exterior, más de 5 millones que podían votar para estas elecciones, se pudiesen registrar. Ha cerrado medios de comunicación, bloqueado páginas web, ha metido presos a más de 50 personas. La última la metió el día de hoy un dirigente de los teques de apellido Simino, origen italiano. Ha venido atacando a las personas que asisten a las manifestaciones, cerrando los lugares donde va María Corina, los hoteles en donde se ha quedado Edmundo, la gente que le ha dado un almuerzo, una empanada. Esa es la situación en la que se está viviendo por parte de la dictadura este proceso. Están tratando de impedir lo inevitable. Y este episodio con María Corina es otro más, otro más. Ella muy valientemente ha respondido como ha sido María Corina y como ha logrado la confianza de todos, diciendo claramente que ella sigue hacia adelante. Lo ha dicho siempre y lo tiene que ratificar y así lo ha hecho, que es hasta el final, y hasta el final significa hasta el 28 de julio, que la gente se pueda manifestar. Y se van a manifestar, como ya todo el mundo lo sabe en Venezuela, masivamente, masivamente a favor de Edmundo González. Estamos hablando de una diferencia de más de 40 puntos, que por más que Maduro quiera hacer un fraude electoral, va a ser prácticamente imposible que esconda esa inmensa cantidad, ese tsunami de votos por la esperanza que van a salir el 28 de julio. Ya vamos a hablar de las encuestas, de las mediciones, que son muy importantes en este momento. Y digamos, da un panorama de lo que está pasando en Venezuela. Pero Leopoldo, mire, Nicolás Maduro dijo que si no gana, va a haber un baño de sangre en el país. Estas declaraciones por parte de un presidente son bastante preocupantes, porque básicamente está diciendo que lo tienen o lo tienen que elegir a él. Bueno, claro que eso es lo que está diciendo, y eso yo creo que le tiene que quedar claro a todo el mundo quién es Maduro. Maduro es Maduro, y Maduro ha sido la misma persona que ha salido a perseguir, a reprimir, a encarcelar, a torturar, a asesinar a miles y miles de venezolanos. Más de 15 mil personas han sido detenidas en los últimos 10 años. Maduro es el mismo que ha robado todos los recursos de los venezolanos, dándole privilegios a quienes están alrededor de él, quien ha destruido la economía, los servicios públicos, la salud, la educación. Eso es Maduro. Y Maduro, esto hoy lo tiene muy claro el mundo, porque Maduro está bajo una investigación con jueces designados ante la Corte Penal Internacional precisamente por promover baños de sangre, por promover tortura, por promover desapariciones forzosas, por promover lo que lo ha caracterizado durante estos años. Que Maduro lo diga en estos momentos, yo creo que hay que darle la lectura adecuada. Maduro lo está haciendo para infundir miedo. Señor Leopoldo, nos estaba diciendo que entonces esos baños de sangre de Nicolás Maduro han trascendido durante todos estos años y son las investigaciones que se están adelantando. Sí, y yo creo que Maduro lo está haciendo en estos momentos para infundir miedo, para tratar de sembrar el terror en Venezuela. Y yo creo que lo que él no se ha dado cuenta es que los venezolanos perdieron el miedo, que los venezolanos han salido masivamente a apoyar a Edmundo González, a María Corina, a apoyar esa idea, esa ilusión, esa esperanza que tienen millones de venezolanos en que se dé el cambio. Y Maduro no ha podido, con la represión, como lo dije anteriormente, ha metido para esa gente normal y corriente, que simplemente le han dado una empanada a María Corina, que han dado algunas oportunidades que se monten en su carro, en su moto. Y la gente sigue adelante, la gente va a seguir adelante, y los equipos van a seguir adelante. Y el 28 de julio va a ser la mayor expresión de esta vocación de cambio que tiene el pueblo venezolano. Y nuevamente, allí yo creo que Maduro, en lugar de estar llamando un baño de sangre, es estar pensando que le toca cerrar este ciclo, asumir que comienza una transición, y asumir que los venezolanos han tomado esa dirección. Probablemente Maduro querrá hacer otra cosa, pero la gente responderá, no tengo ninguna duda. Pero mire, Leopoldo, sobre ese asunto del miedo que quiere infundir Nicolás Maduro, como usted nos lo dice, hace tres semanas tuvimos la oportunidad de estar en Caracas, en Venezuela, por la instalación de los diálogos con la segunda marquetalia de Iván Márquez. Y si uno compara con lo que ocurría hace unos años, uno siente que en este momento los venezolanos han perdido eso, el temor, como que sienten que ya perdieron todo, que no hay nada más que puedan perder. Y ya uno escucha en las calles, hablando a las personas de lo cansados que están, escucha uno a los taxistas, es decir, se está hablando ya sin temor, porque se está viviendo en un régimen, en una dictadura. Eso muestra sin duda que realmente la fatiga y el cansancio que hay es muy, muy grande. No, sin duda alguna. Y eso es lo que lleva a que todas las encuestas estén registrando que hay un 80% de los venezolanos que quiere cambio, que hay una diferencia de 40 puntos, el mundo González con más de 60 puntos, Maduro con menos de 20 puntos. Y eso es precisamente lo que refleja esos estudios de opinión, pero sobre todo lo que tú dices, la calle, la gente. Hay un deseo generalizado de millones de personas, es una energía muy poderosa, muy potente. Mira, hace 30 años exactamente, se dio un cambio fundamental. Hoy se celebra el día de Nelson Mandela. Y hace 30 años, en 1994, luego de haber pasado años en la cárcel, en casa por cárcel, y de un conflicto muy profundo entre los blancos y los negros en Sudáfrica, se dio una elección. Muchos pensaban que era imposible. Y ganó abrumadoramente Nelson Mandela. Y lo que todos pensaron que era imposible, se dio una transición. La transición a la democracia ha pasado en otros países. Cada país con su particularidad, con su realidad. La nuestra, lo tenemos muy claro, es que Maduro se ha consolidado alrededor de una estructura de crimen organizado, alrededor de una estructura criminal, cleptocrática, corrupta. Eso es una realidad que se tendrá que asumir como parte de la transición, de los temas, abordar rápidamente que Venezuela sea manejada con reglas claras, transparentes, oportunidades para todos, para los venezolanos principalmente. Y creo que Venezuela, 30 años después de lo que ocurrió en Sudáfrica, está preparada para esa transición a la democracia, que además va a tener un impacto tremendo en la región. No tengo duda que va a tener un impacto en Cuba, va a tener un impacto en Nicaragua. Y vamos a lograr que se dé una ola de democratización, de repensar incluso las prioridades de la democracia, porque en el caso venezolano tendrá que ser, desde el día uno, la gente, el poder adquisitivo, las oportunidades, las reglas claras. Y creo que en ese sentido es que está la energía de la inmensa mayoría de los venezolanos. Maduro llama a un baño de sangre. Y yo te digo algo. Yo creo que es muy probable que los militares a los que él les está haciendo un llamado, que los policías a los que él les está haciendo un llamado, lo dejen solos. Yo creo que eso es muy probable que ocurra. Que Maduro pretenda hacer un llamado a que salga la Guardia Nacional a reprimir, que salga la Policía Nacional a reprimir, que salga el digesima a matar, que salgan a torturar. Y yo creo que todos esos militares, policías, saben que mucha agua ha corrido bajo el puente desde el año 2014. Hoy hay investigaciones, hoy esos nombres no quedan anónimos. Y hoy, sobre todo, yo creo que no se quieren retratar frente a lo que todo el mundo, incluso sus familias, sus esposas, sus hijos, sus vecinos, sus amigos, saben que la razón de la crisis que ellos están viviendo es Nicolás Maduro. Y todo el mundo le quiere dar una oportunidad a esa transición. Y estoy seguro que incluso los propios miembros de la Fuerza Armada Nacional, de las policías, a todo nivel. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.